En Chiapas ya se presentó un caso de influenza aviar y debido a que es altamente patógena, en el zoológico Miguel Álvarez del Toro tomaron la determinación de evitar recibir aves como parte de un protocolo para que la colección no se vea afectada. En Chiapas solo se ha presentado un caso el año pasado y afortunadamente se controló, pero en México ha habido más de 40 casos aproximadamente. Entonces, bueno, con pláticas, con Profepa, con Cenacica y con el zoológico, pues llegamos a este acuerdo de no recibir aves. La médico veterinario explicó que la población ha adoptado como medida llevar al zoológico aves que encuentran para que sean protegidas, pero ante la presencia de la influenza AH5N1, esto ya no ha sido posible. De manera como tradicional, las personas traen animales aquí al zoológico y, bueno, el zoológico, aunque no es un centro de rescate, sí trabajamos con Profepa, ¿no? O sea, las personas que están como de primera mano avisadas de posesión de aves silvestres o que alguien las quiera donar, tienen que ser los de Profepa. Y Profepa ya se comunica con nosotros y nosotros los apoyamos, ¿no? Eso es importante saberlo, ¿no? Actualmente la colección de aves en el zoológico ubicado en la Reserva El Zapotal de Tuxtla Gutiérrez es de unas 500 aves, muchas de ellas en peligro de extinción y, por ello, adoptaron un protocolo para evitar que se enfermen. Entonces, era un riesgo que estuviéramos recibiendo aves, ¿no? Porque, pues, estaba el riesgo de que el virus se pudiera diseminar en el zoológico. Entonces, ese fue lo primero que hicimos. Obviamente, aquí en el zoológico, pues, estamos en un monitoreo constante, viendo a los ejemplares. Por ejemplo, si algún ejemplar tiene algunos signos que nos pudieran parecer sospechosos, que son respiratorios, digestivos y nerviosos, pues, nos ponemos en contacto con Senacica. Fue el 21 de diciembre de 2021 cuando se comenzaron a detectar en el mundo casos de influenza aviar de alta patogenicidad y para el 2022 se había extendido a 60 países. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.